A todos ustedes, un hermoso show canino, así es que vamos a pedir por favor a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus pequeños, ya que vamos a trabajar con estos ejemplares Muy bien, vamos a ver el fin de realizar este espectáculo para todos ustedes Harán su saludo respectivo a los invitados del día de hoy ¡Salud! Van a presentar su saludo, que educaditos en nuestros canes Y obviamente también harán el saludo a nuestro ¡Suscríbete al canal!